Bienvenidos a Los Espirituados, somos Pedro, yo soy Mario y yo soy Piwa y el capítulo de hoy es mezcal de sriracha con Bigfoot, sirvanse Y yo soy Mario y el capítulo de sriracha con Bigfoot, sirvanse Y yo soy Mario y el capítulo de sriracha con Bigfoot, sirvanse Pues es el último trago de mezcal, también no quise agarrar ingredientes que estuvieran muy complicados de conseguir A ver como sabe, la neta está medio, aparte les mandé la receta y la receta era como para hacer 6 porciones Así que espero que la hayan bajado bien Yo miren, lo que hice es exprimí un limón, le eché una onza y media de mezcal Ajá, ajá El vaso va escarchado, pero yo la verdad, este no lo escarché, nomás le eché la sal Le eché media onza de sriracha No sé cómo esté de ustedes, pero miren el mío, no está rojísimo Que no debería estar rojísimo Y hielos, y lo llené con refresco de limón Refresco de limón puede ser sebe o spray Y ya Ok, ok Vuelvelo El mío siento que sí está rojísimo Te va a picar, güey Oye, no está malo, eh Pues no enchila tanto, o sea, la sriracha no es enchilosa, o sea, en sí, ¿no? Es como más condimentado, ¿no? Sí Es como más condimentado Está, está extravagante el trago Pero bueno, dar nuestros comentarios al final Hoy, como escucharon, les voy a hablar sobre Bigfoot O pie grande, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado de él Pero el día de hoy vamos a contar tanto como sus mayores avistamientos Las pistas que ha habido y teorías de lo que es Y para ello nos vamos a transportar a los bosques de América del Norte Ya que en Canadá se conoce a Bigfoot como Sasquatch Y en Estados Unidos se conoce como pie grande o Bigfoot No obstante, este críptido se ha visto en todo el mundo Porque se ha conocido en Australia como Yowie En Pakistán como Barbanu En otros lados lo llaman Nuk Nuk En otros es Kunkum Dulakai Y otro muy conocido que es el Yeti O el abominable hombre de las nieves Sí El Naui suena como que debe ser bien amigable, güey De hecho, ¿verdad? No obstante, antes de comenzar con cualquier avistamiento Pistas o cualquier comentario que tenga Pues para los que no ubiquen Este, que es el Bigfoot La descripción prácticamente es como un cruce Entre un ser humano Y un simio ¿Por qué? Porque los simios pueden ser cuadrúpedos O bípedos Pero aquí se ve Bueno, se conoce más bien el Bigfoot como Un ser bípedo Este, pero con la apariencia de un gorila Un simio Digo, para que lo tengan bien ubicado Y pues obviamente con los pies grandes Ok El primer La primera, digamos Pista O, ¿cómo decirlo? El primer registro que se tiene De que podría existir este críptido Fue 500 años antes De que hubieran llegado los españoles Más bien, se cree que tiene 500 años De antigüedad Antes de que llegaran No los españoles Los europeos Donde nativos del río Tula En California En sus cuevas Hicieron pinturas rupestres De estos De estos críptidos Donde se ven como Los dibujos de los seres humanos Y El dibujo de Un ser humano Más grande Entonces se cree que Podría ser el primer registro Que hay un Bigfoot No obstante Adelantándonos en el tiempo En 1811 Se encuentran las primeras Huellas gigantes Que se creen que es un Bigfoot Y los Pokéins Otra tribu Este Del norte de América Que se ubican En el estado de Washington Cuando llegaron Los primeros europeos A colonizar Les dijeron Los Pokéins A los europeos Le dijeron Que existe Una cierta raza De gigantes En lo alto De las montañas nevadas Que se roban Sus comidas Que les esculcan Sus viviendas Y todo Y que Están en paz Con ellos Pero normalmente No visitan las montañas Para no tener problemas Lo llaman como Los Seacoes Nombre parecido A Sasquatch Que dicen que Ahí hay otro registro De los Bigfoot Pero La prueba Más veraz De que Pueden haber existido Estos críptidos Sucedió En 1958 ¿Con huesos o qué? Ahí te va No, no No tanto con huesos Fíjate que Todas las pruebas Que tengo No es tanto de huesos Sino más bien Por las huellas Ok Y ahí les cuento En Digo En 1958 Un leñador Obviamente Todo esto sucedió En un bosque Y pues su oficio Pues era talar los árboles Se encontró Con varias huellas Enormes Cerca de Donde talan Y estas huellas Las dirigieron A Donde tenían Un tambo de diésel Llámese para Pues alguna herramienta Que tuvieran Este Que necesitaba diésel Para que funcionara Y una llanta De 300 kilos Igual como De tractor O de algún vehículo Para mover los troncos ¿No? Les digo Estas huellas dirigían A donde Tenían esos objetos Pero cuando Siguió las huellas Enormes No encontró Dichos objetos Cabe destacar Que el tambo Es de 200 litros Y les digo Y la llanta Pesa 300 kilos No Las encontró Pero al momento De avisarle a sus compañeros Y buscar dichos objetos Los encontraron Al fondo De una barranca Cerca de ahí Lo curioso de aquí Lo curioso de aquí Es que Los objetos Para pasar por la barranca Debieron pasar unos arbustos Que tienen alrededor Y por el peso de ellos Si la gente Lo hizo por una broma El haber arrojado Sus objetos Debió haber aplastado Exactamente Debió haber aplastado Las plantas Que estaban En la barranca Pero no No estaban aplastadas Ni dañadas Por lo que se cree Que alguien Levantó los objetos De tal peso Y los arrojó Por encima de las plantas Y cayeron Y cayeron por la barranca Y como encontraron Esas huellas enormes Al lado de Donde deberían estar Los objetos Se cree que Una criatura De descomunal tamaño Que Este Hizo Dicho Este Hazaña Pues de levantar Esos objetos Ahora bien Los leñadores Empezaron a llevar Este Armas Precisamente Porque pues no se querían Enfrentar con esa criatura Solas Este Porque también Trabajaban de noche Y ¿Cómo se llama? Y estar desprotegidos Y fue tanto La noticia De que Oye Pues leñadores Llevando armas ¿No? Que llegó a los A los periódicos Y dijeron Oye ¿Por qué llevan armas? No Pues encontramos Estas huellas Que están aquí Chequen Este Y Movieron esos objetos Y los investigadores Y los periodistas Pues empezaron a hacerlo Más mediático Y hicieron Moldes De yeso De dichas Este De dichas huellas Lo Curioso De aquí Es que al hacer Dichos moldes Se dieron cuenta Que esto no pudo Haber sido una broma ¿Por qué? Porque cuando sacaron Los moldes De yeso Se dieron cuenta Que estaban Llenos de detalles Muy minuciosos Que un bromista No pudo haber hecho ¿Como huellas digitales? Exactamente Huellas digitales O En una de las huellas No sé Dígase El pie izquierdo Y siempre El pie izquierdo Tenía una cicatriz Y se notaba En el molde ¿No? Pues no sé Bigfoot Se espinó una vez ¿No? Entonces este Salía siempre En ese molde Entonces le decían Si hubiera sido Un bromista X No se hubiera dado cuenta Aún no se hubiera puesto Tanta atención A esos detalles Para hacer la broma Lo curioso también En este aspecto Es que Les digo Como fue mediático El descubrimiento De estas huellas Llegó una radio Nacional Muy importante Que ofreció Mil dólares Para que saliera El bromista Porque A fin de cuentas Dijeron A ver Mil dólares Que son Nueve mil dólares En esta O sea Llevándolos A nuestro presente Que son Ciento ochenta mil pesos Y pues una muy buena lana Y si sale el bromista Dice Ay oye Yo soy Dame los ciento ochenta mil pesos Pago por el tanque Pago por la llanta Y aún me queda dinero Quiero pensar Pero nadie Nadie dijo Este Ah si yo soy el bromista Nadie Que raro ¿No? Porque podrían mentir Nomás para sacar el dinero Pues puede ser Es que yo me imagino Que querían Que lo demostrara ¿No? Demuestra que tú fuiste ¿Sabes cómo? Ajá O sea digo Para reducir Este aspecto Que les comento Igual Si hubo uno Que otro Que sí quiso Pero no pudieron Demostrarlo O sea No hubo Alguien Feaciente Que sí Haya probado eso Claro Y en el mismo año Viajando durante todo el país Con impresiones De huellas Para dejarlos En el bosque Entonces está Muy cañón De que haya sido Una broma Y la gente Lo empieza a creer Sí debería ser un vato Súper dedicado ¿No? Así de que Puede ser posible Puede ser posible Ahora Estas son como digamos Las pruebas Sin ¿Cómo llamarlo? Sin un registro Este Bueno más bien Estas serían Las pruebas que se han visto Pero no Ahora les voy a platicar De todos los avistamientos O registros más importantes Que Que se han tenido De una Vista A Bigfoot El primero de todos Les voy a contar cuatro El primero de todos Es Este Un registro Que lo hace creíble ¿Por qué? Porque viene de un libro De un presidente Y este libro Fue escrito por Theodore Roosevelt Que si no saben quién es Es el que construyó El canal de Panamá O Si han visto La noche en el buceo Lo interpretó Robin Williams Ah Cierto Cierto Él escribió El libro llamado The Wilderness Hunter Ahorita van a ver Una imagen De De dicho libro Y en el Y en este libro Escribe un pasaje Y esto es lo curioso Escribe un pasaje De un amigo Que le contó Que se le murió Otro amigo Entonces podría decir Que Theodore Roosevelt No vio No No fue Este Testigo De esa prueba De Bigfoot Pero le creó A su amigo Que le pasó Un amigo Pero fue un presidente Así que Digamos que tal vez Es verdad Era el amigo De un amigo Del presidente Exactamente Y el registro va Porque el amigo Del amigo murió Por el Bigfoot Ahí les voy a contar Donde Este El amigo Del presidente Que fue con su amigo Fueron a buscar oro Y este Y una criatura Les Les rolló Este Su campamento Les destruyó Este Un cobertizo Que tenían ahí Y dijeron No pues vamos a buscar A esta criatura Por venganza Lo que sea Y este Y al Se separaron En el bosque Y el amigo Del presidente Pues regresó Y dijo Pues no encontré nada Pero él no había regresado Al amigo del amigo Y fue a buscarlo Y lo encontró Muerto Con el cuello roto Pero por una mordida Ojo Uno podría pensar Podría ser un oso O un lobo Pero Si hubiera sido un oso Se hubiera comido más del cuerpo Y lo mismo con el oso O al menos hubiera hecho Girones del cuerpo Lo único que encontró Es el cadáver Con el cuello roto Porque lo habían muerto Con mucha fuerza Lo habían mordido Con mucha fuerza Con mucha fuerza Entonces Es como dices Acá Pues fue alguien Inteligente Que lo mordió Y que se ha escuchado Las noticias Pues el Bigfoot Y por eso se cree Que es una prueba del Bigfoot Ahora El otro avistamiento Que este es el avistamiento Más cercano Pero el más extraño De todos El señor Albert Osman No es que escuchen El señor Albert Osman Canadiense Por eso los voy a llamar Los Bigfoot Ahora como Sasquatch Ok Este 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 Estaba acampando Buscando oro Y se dio cuenta Lo mismo Que una criatura Había robado sus objetos O no se que Bla bla Y este Y dijo Ah pues voy a Si esta criatura Se vuelve a aparecer Me duermo En mi sleeping bag Con este Con mi arma En este Dentro de ella Y cuando escucho un ruido Me desperto Pum Le disparo ¿No? Ese vato ya sabía Pues a lo que iba ¿No? Ajá Exactamente Pero Ahí te va Ya cuando escuchas El resto del instruido De decir No tal vez este Vato estaba loco Ajá De repente Se Este Siente que alguien Lo toma Y se lo lleva cargando Y lo hace suyo ¿Eh? Y lo hace suyo ¿No? Ahí te va Ahí te va Se lo lleva cargando Como un costal de papas Entonces Él No puede ver Quien es la criatura Pero tampoco puede sacar El arma por la posición Porque hace cuenta Que lo está como Agarrando de los pies Del sleeping bag Y no se puede mover Sí, él solito Se metió una bolsa Pues, ¿sabes? Ajá Exactamente Y cuando llega A la A una cueva Y ya puede verlo Quien Quien lo tomó Se da cuenta Que es un sasquatch Y lo lleva Te digo A una cueva Donde salieron Otros tres sasquatch Llámese Mamá sasquatch Hijo sasquatch E hija sasquatch Y este señor Pues no les dispara Porque no le hacen daño Y permanece con ellos Seis días Como si fuera su mascota Y Él cuenta Que la mamá sasquatch Pues para alimentarlo Pues le cocinaba raíces O le daba raíces Y le daba agua Le cocinaba y todo Sí, no O sea, ellos tenían Su pequeña fogatita Obviamente no tenían Su cocina Tenían estufa, ¿no? Sí Imaginas que le vea Llegar a la mañana Con unos huevitos Acá Acá con un delantal, ¿no? Sí Pero al sexto día Él se escapa Se escapa Cuando había una oportunidad Que se durmieron Porque pues no quería vivir con sasquatch Y les digo que esta es una prueba Digamos como Feasiente Pero es la más extraña Porque él pudo certificar esta historia Con un juez en Canadá Que fue verdad Entonces todo el mundo es como que No te creo Pero no sé cómo le hiciste que lo certificaras Tal vez el juez era tu compa Ajá Es que está Pues sí está raro, ¿no? ¿Qué necesitas para certificar una historia, güey? Me imagino que al menos necesitas testigos, ¿no? Pues yo creo Sí Testigos o pruebas O pruebas Para que Igual no te quiero, pero pronto Y ni modo que haya ido mamás asco Ya testificar, güey, ¿sabes? Entonces Está muy raro eso, güey Está muy raro Les digo que es el más extraño Sí, porque ni siquiera con fotos Las fotos pueden ser Pueden estar tuneadas, ¿no? O sea, es un pedo Como evidencia, pues sí, sí Sí, está muy raro Ahora Les voy a comentar Este El tercer Les digo, son cuatro Tengo dos más El cuarto que sucedió En Washington Ah, ojo Y este avistamiento Al mismo tiempo Con lo de las huellas Que les comenté Este también ha sido como El avistamiento Ya no tanto Como la prueba más mediática Y fue como Esto sucedió en Washington En el Cañón del Simio Donde cinco buscadores de oro Igualmente Se encontraron Con cuatro criaturas Enormes Peludas Que no les hicieron nada Pero por el susto Uno de ellos Le disparó Tres veces a una de ellas No la mató Pero Pero cuando regresaron A su cabaña Ahí empezó La batalla Porque los Zascuas O las criaturas Que se habían enfrentado Empezaron a arrojar Rocas gigantes A la cabaña Y empezaron A golpearla Y a destruir el techo Pero Y estos Empezaron a defenderse Con sus rifles Y la batalla Fue tal Que duró Hasta el amanecer Y afortunadamente Afortunadamente Desafortunadamente O sea Ninguno murió Afortunadamente Pero desafortunadamente No mataron a ninguno Para poder hacerle prueba Ah Y Pero si Si les hacían las balas Si les disparaban Dices Si Si los disparaban Pero Pues como O eran Su piel era muy resistente O el pelaje Era demasiado denso Pero pues Al parecer No los mataban Según lo que cuentan ellas Ellos Perdón Y este Y lo que cuentan Es que El aspecto Le dijeron a la policía Oye Nos atacaron Tal vez que Y yo creo que Estaban aprovechando El boom del Bigfoot Con las huellas Y dijeron Miren Aquí está la cabaña Y la policía No le creyó tanto Porque dijeron Oye Pues esto Pudiste haberlo Hecho tú No obstante Las noticias Queriendo vender Dijeron No 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 Si fue el Bigfoot Blablabla Y se hizo más mediático Ok Por último Por último Este Tal vez ustedes lo conocen Tal vez no Es El filme Llamado Film Patterson Gimbley Donde sale un Sasquatch A las orillas de un río Y luego sale caminando al bosque Voltea la cámara Y luego sigue caminando Y se adentra al bosque No sé si alguna vez lo han visto Ah Claro que sí Güey Ok He visto tantos videos Que cuando me lo cuentas Me suena como uno que ya he visto Pero no sé si realmente es de ese Ahorita lo voy a checar No pero ese es el video del Sasquatch O ese es el 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 más famoso ¿No? El El Que sale un tronco así Que sale Exactamente Y que por un segundo Voltea la cámara Como que saluda y se va Como de que Ey Todavía Todavía Vámonos Ese es la El avistamiento del registro También Uno de los más famosos Se cree que uno de los que Filmaron Porque eran dos Era el que tenía la cámara Y otro testigo ¿Ese también fue en Canadá? Este No Este creo que fue en Estados Unidos Según yo No sé si fue en el ¿Cómo se llama? En Yellowstone No sé si fue en Yellowstone El parque nacional Este Pero Pero Se cree que fue en Estados Unidos Y Hasta ahí Tengo los Los avistamientos y registros Ahora Nada más por terminar Tengo ¿Qué es Bigfoot? ¿Qué se cree que es Bigfoot? El primero de todos Es ¿Qué es el eslabón perdido? Si no saben que es el eslabón perdido De seguro Ubican la imagen famosísima De la cadena de evolución del hombre Que empieza del chango Y se convierte en un hombre Hay Las fases intermedias Es como ya una combinación Entre hombre Y mono Y se cree que existe El eslabón perdido Como las cadenas Que se crean por eslabones Que es El Digamos El El paso anterior A ser el hombre Y se cree que ese es el Bigfoot O sea No sé Es como el Un hombre que no ha evolucionado Pasó al Homo Sapiens Exactamente Es el paso antes de evolucionar Ese se cree que es el Bigfoot El otro Piensan que es una especie existente Pero en peligro de extinción Otros dicen que es extraterrestre Y mi favorito Que es el que yo creo Si es que existe el Bigfoot Que es un ser Que está en un constante estado cuántico Lo explico Cuántico Cuántico no se refiere Que te puedas hacer pequeño Y puedes viajar en el tiempo Como en Avengers Eso está mal No crean la película Cuántico se refiere Que está en diferentes estados De que está presente Y no está presente De hecho Eso lo explicamos En el video de Randonáutica Si no lo han visto Chéquenlo Muy bueno Entonces se cree que Bigfoot Está en diferentes planos En otras palabras Que está en otro En un multiverso Y de repente se transporta A nuestro mundo Cuando lo ven Y cuando lo quieren buscar Es que ya se transportó a otro Ese se cree que es Bigfoot Y hasta ahí Mi capítulo De La neta El pie grande Es famosísimo Salen todos lados Salía en Grand Theft Auto Me acuerdo En San Andrés ¿A poco? Neta no era un mod No, no, no era un mod Era una ¿Como un easter egg? De cacería Que hacías No, no Era una misión de cacería Y luego hablabas Con los Sasquatch Y así O sea Sí estaba Chéquenlo Estaba bien chido Me encantaban Pero sí Es un tema Es un tema clásico Es uno de Es como Es como si habláramos De los monstruos de Universal ¿No? Las momias Los vampiros Todo eso pues Ah, ya, ya Simón, Simón El Sasquatch Es uno de esos clásicos ¿Y tú Mario? Sí, fíjate Yo ya había escuchado El, el, el La historia esta Que dices Que estaba viendo El, el El vato Con los Mamás Sasquatch Y papás Sasquatch Y todo el show ¿Ah, qué? Ya me la sabía Ya lo había escuchado Pero no me acordaba Y dije Ah, huevos Es cierto Y luego también Para que vean Que no me la inventé También el video Ese también Ya lo había visto Varias veces Pero nunca me había metido Así de que a ver De hecho no sabía Que Sasquatch Y pie grande Eran lo mismo O sea Me Para dejarlo Variante pues Pues no sé Como que nunca me había Hecho ruido Y luego el Yeti Siempre lo pintan Como blanco Entonces está Pues raro El Yeti es como Pie grande Pero de la nieve Y pues se camuflajea Con la nieve Por ser blanco Sí Como polar ¿No? Ángel como polar Exactamente Sí, sí Pero Pues no sé A mí eso es interesante Me gustó Está cotorro Yo la neta No creo que exista Yo creo que Son mamás Sí Sí, sí Pues exacto O sea Que se creó Pues a partir De los pasos De la evolución ¿No? Sí, pues Siento Que hay gente Que no ha evolucionado Al cien Pues y pues Eso es lo que Le dicen Que grande Sí Son los ovarios Que están así todavía Siento que es un poquito Como Que son bien simios Como el monstruo Lago Nel O algo así Ándale Del trago Fíjate que ahorita Precisamente Porque estuve Hablando todo el tiempo Le di un trago grande Y fue como que ¡Oh! Ok Ahí viene el condimento Pero no Obstente No está mal Hazte cuenta Que El Lo que me sabe más Es tal vez La sriracha Por el hecho de Porque es muy condimentado Pero lo que le sigue Es para mí Porque pues Le eché más El refresco De limón Pero ya al final Como que No sé O sea Como que sí Pero no lo volvería A tomar O sea Está Está bien Para que lo prueben Una vez Y digan ¡Ah! Qué curioso trago Pero si yo No lo recomendaría Solo por curiosidad Yo le daría Dos pedos Muy bien amigo Yo Fíjate que Me gustó La idea De ponerle sriracha Porque se me hizo muy Ingenioso Por decirlo así ¿No? Dije A lo mejor está bueno Pues es limón ¿Sabes? Y refresco Y así Pero ya En la ejecución Siento que En la práctica Como que no va tanto Se me hace a mí O sea Yo a lo mejor Pienso que Se podría hacer Otro trago Con sriracha Que quede A lo mejor Un poquito Más logrado Sí Pero Pero por Por Creatividad Le voy a dar 2.5 Marias ¿Sabes? Este Muy bien amigo Yo Este Digo Aparte También Yo creo que Influye mucho La hora A la que me lo estoy tomando Que es en la mañana Claro Está todo Está todo oscuro Está lloviendo O sea Es un trago Que no queda Digo Tragos en la mañana Pues Pues No deberían de tomar Pero Pero No sé O sea Ni siquiera Desayunado Me ardió la panza Güey Este No sé Y no se me hizo tan bueno ¿Sabes? Yo le quitaría lo dulce Ya tiene todo Tiene todo muy salado Le quitaría el refresco De limón Y vería Experimentaría También O sea Dije La sriracha va a estar buena Pues Siento que hay gente Que sí le va a gustar mucho Y hay gente que lo va a odiar Pero Pues yo Ay güey Yo sí Nunca lo volvería a tomar En la vida Si se lo recomendaría a nadie Le voy a dar Un 1.5 ¿Tú? ¡No ves! ¡Dia! Es fuerte Es que Si es como El aspecto De que De seguro bonito Van a decir los suscriptores De seguro Se inventaron ese trago Dijeron ¿A qué le ponemos? Sriracha Sacamos los tragos de internet No Y si alguien se le ocurre un trago Mándenoslo Este Y ahí nos hacemos Pero pues que sea real Tampoco se inventen uno Así medio Como este ¿No? Ya sé Bueno Dicho esto Cuéntanos Pigua ¿Qué nos vas a traer La siguiente semana? Siguiente tema Es conspiración No les quiero decir mucho Porque No, no, no Porque va a ser un spoiler Va a ser un spoiler Y Y no quieres lo mismo Que tú la semana pasada Ajá Y no quiero Exactamente No quiero aplicar la de Pedro No quiero No es spoiler No quiero No quiero ni siquiera Que ustedes sepan Porque sé que a ustedes También les gusta mucho Este tema Pues bueno Recuerden que tenemos Esta temática Donde escondemos Un emoticón En el video Si fuiste uno De los que lo encontraste O si fuiste el primero Te vamos a Bueno Ponlo en el comentario Comenten Que minuto está Y nosotros fijaremos En el comentario Para que Presumas Que tú lo encontraste Dicho esto Suscríbanse al canal Denle like Compártelo con un amigo Comenten si les gustó O no Que tema O como comenta Pivo Que trago Les gustaría ver En este canal Y no se olviden Que también tenemos Spotify Para que ahí también Nos puedan oír Si no nos pueden ver Dicho esto Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Saludos amigos Cuídense Bye Saludos